COVID que por cierto destruye familias, ya ustedes habrán escuchado esto no solamente en Paraguay, a nivel internacional hay familias enteras que terminan devastadas por el coronavirus y este es el caso concreto de una persona que perdió a un ser querido hace dos días y ahora está necesitando, está necesitando de una unidad de terapia intensiva. Estamos hablando nada más y nada menos que de su esposa, aquí está ella es la que falleció, miren compartieron tanto tiempo juntos, una hermosa mujer que falleció lamentablemente ayer y hoy él, el señor, su esposo es el que requiere también de una cámara de terapia intensiva, Mabel Díaz, qué triste todo esto, qué doloroso. Estamos hablando de una tragedia familiar María Teresa, te referías a la esposa que se llamaba Ada Medina, tenía 32 años, falleció a las 11 de la mañana de este miércoles, en tanto ya su marido Cristóbal Ariel Fleitas de 34 estaba precisando, urgía por una terapia intensiva para su esposa, desde el domingo que Ada esperaba terapia intensiva, sin embargo recién el miércoles aparentemente habría alguna novedad. En todo ese tiempo convalesciente desde su aislamiento, Cristóbal Ariel pedía terapia para su esposa. ¿Qué les parece, antes de seguir con este relato, si escuchamos el pedido que hacía Cristóbal Ariel para una terapia? Estamos buscando terapia intensiva, gente de esta marrugada. ¿Desde el domingo ya está ella en esta condición, Ariel? No, es lo mismo. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué es el último dato? ¿Alguna esperanza por lo menos que podríamos tener en las próximas horas, Ariel? ¿Qué le dijeron? Ellos no pueden hacer nada y que tenemos que buscar terapia. ¿A buscar? En Villalles no hay terapia. No hay. Ariel, ¿y cómo la tienen a ella en este momento? ¿Está en una camilla, en una cama, en un sillón? En silla de ruedas. ¿Desde el domingo? ¿Tiene oxígeno, tiene medicamentos? Con oxígeno y medicamentos para poder soportar. ¿Y quién te dice que tienes que buscar la terapia? ¿El director del hospital? ¿Algún médico? Los doctores, yo no puedo porque estoy con COVID, mi suero y mi suero me llamo. ¿Vos también estás con Ariel? ¿Vos también? ¿Y quién más en tu familia? Todos. Todos. Este era el pedido desesperado que hacía Ariel antes de que su esposa falleciera. Pedía justamente una cama de terapia intensiva para ella. Ella no resistió, terminó muriendo. Y ahora es Ariel, a quien ya escuchábamos bastante comprometido en cuanto a dificultades para la respiración. Y finalmente, luego de la muerte de su esposa, es él el que está requiriendo en este momento de una cama de terapia intensiva, Mabel. Asimismo, María Teresa, mientras tanto, esperando esta cama de terapia intensiva tener un lugar, él permanece en la urgencia del Hospital Regional de Villa Ayes. Estamos hablando de una persona sana de 34 años que se vio, digamos, comprometido. Se fue deteriorando su estado de salud conforme iban avanzando los días. De acuerdo a lo que explicaban sus familiares, inicialmente él recurrió al IPS de Benjamín Acebal, donde aparentemente lo liberaron, le dieron, digamos, un tratamiento ambulatorio, pero su estado terminó agravándose. María Teresa, para completar esta información, además de Ada, que lastimosamente falleció, la mamá, el papá, Cristian Ariel, que ahora necesita terapia intensiva. Sus dos hijos también están aquejados de COVID-19. Afortunadamente, estos pequeños están siendo tratados, están fuera de peligro, pero lastimosamente se quedaron huérfanos de madre y la vida de su papá también ahora está comprometida. Nosotros conversamos con el señor Pedro Medina. Él es el papá de Ada, la fallecida, y suero de Ariel, que está necesitando terapia. Esto era lo que nos decía esta mañana. Hablé con él y me dijo para atender a los chicos. Y una persona cercana me dijo, una de las licenciadas, le agarró la mano de la licenciada y le dijo, por favor, no me dejen morir, porque tengo criaturas que cuidar. Y le apretó fuerte a la licenciada. Y la licenciada lloró mucho y luego me contó. Este es el drama que viven las familias y nosotros aclaramos que estamos mostrando esta historia. Inclusive volvimos a pasar lo que decía Ariel antes de que su esposa muriera, pidiendo, clamando por una cama de terapia intensiva para que todos tomemos conciencia de que el COVID realmente se viene con mucha tristeza, con mucho dolor, con muerte. Entonces tenemos que cuidarnos. No nos queda otra alternativa. Todavía no estamos en condiciones de vacunarnos. Entonces lo único que nos resta es cuidarnos entre todos. Seguir las medidas sanitarias estrictamente para poder evitar que esto siga convirtiéndose en una catástrofe. Catástrofe.